Con todo el corazón, los sentimientos, dentro de mí. Misterios, de a pronto, vamos a robar todo el mundo. Lo canto, mi sentimiento profundo, pasando, pegando a sangre, lleno de baños, ríos y mares. Lo canto, mi sentimiento profundo, conociendo misterios. Mi sentimiento, mi sentimiento profundo, adentro de mí. Realizando mis sueños, con todo el corazón, los sentimientos, dentro de mí. Lo canto, mi sentimiento profundo, adentro 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 de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!